¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más al canal de Pau Paul hermanos ¿Qué tal estáis chavales? ¿Qué tal lleváis la semanita? ¿Estáis bien? ¿Estáis mal? Si crees que la vida es dura, tranquilo porque First Dates es más duro, es más jodido Cuando creas que te sientes mal, que estás teniendo un día de mierda, coge, ponte un episodio de First Dates y se te pasa Porque First Dates levanta la moral hasta los ornitorrincos Y el episodio de hoy no va a ser un episodio de esos que te levantan, no Va a ser uno de esos que te resucitan Porque os vais a descojonar con estas dos pedazos de citas que he encontrado chavales, son mágicas La primera cita son dos personas que se llevan como el yin y el yang Como si a un vegano le das un chuletón Y la segunda cita es de una mujer que se enfada de cojones, se indigna, que flipas Así que si te mola el vídeo déjame un buen like que ayuda mogollón y coméntame que te han parecido estas citas Va a ser buenísimo Hola madre que me parió Hola, buenas noches campeón, ¿cómo estamos? Vete por ahí Vete por ahí Me descojono tío, que se ha metido dentro de la barra que está como en su casa Pero bueno, el otro tío está ahí recogiendo lo que viene a ser el cable, ¿no? No, yo me arrepentí de la cita de haberte dicho que sí Mis cojones 33 compañero Querías hundirle la seta y te llevaste un chasco Pero no me jodas, tú, ya has quedado como un putísimo pringao La traes floja directamente No es tu cita Me da igual lo que haga Muy bien Yo quería ser agradable con él, o sea, ser cordial Es que yo ni de coña Con una chica distinta Ni de coña con ella Está rencoroso, está reprimido, tú sabrás lo que haces Se puso a tirarse pedos A arrascarse los sobacos Es que si me ponen contigo en la mesa yo os hago disparado de aquí No me vas a estar Ven Que tía más insultante Ven, ven Se ponía a escupir Olvídate ya de todo, ¿vale? Sí, sí Venga, olvídate Privilegio para ti A ver, hermoso ¿Ya habéis oído eso? Que tía más asquerosa, ¿no? Se puso a tirarse pedos A arrascarse los sobacos Se tiraba pedos, dice Tócate las pelotas Además, seguro que no hacía la típica de toser Para que no se notara que se la había echado, ¿no? Esa es buena técnica, chavales Esa era buena técnica en clase Tronaba ahí el pfff Pero lo hacías Y nadie se enteraba No recuerda un poco al de Barrio Sésamo Que salía del contenedor de la basura Pero la pena es que no tienen la cita juntos Y entonces, si no la tienen juntos Pues me vale mierda Lo que podía haber salido de esa segunda cita Sobera nos ha defraudado Bueno, y saltamos De cita indignada A cita más indignada aún Una señora que es indigna de cojones Por algo que va a pasar Vosotros lo vais a ver ahora Pasad y disfrutad de esto Te digo la verdad Es una persona súper agradable Sí Muy bien Físicamente no es lo que Lo que yo busco No me lo esperaba Que me hubiera dicho Que no la traía físicamente ¿Sabes? Sí La has matado, Paco Te la has cargado ¿Se le ha quedado una cara de parquímetro? Bueno, pero ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hostia, que parece que le han dicho Que se le ha muerto el gato Hermana, que no hay que rayarse Aunque te diga que tienes cara de corchopán La vida sigue También te digo que está bien ser sincero Pero tampoco tanto, compañero Si no te gusta físicamente Te lo callas Y se lo dices al final de la cita No en medio Que le jodes todo el día Esta mujer por las noches Va a pensar que a este tío Con cara de almendra No le ha gustado Pobre muchacha, eh Me ha dado penica O sea, no Me ha pasado a mí exactamente lo mismo Pero si no lo salto yo ¿Por qué no me lo dices tú? Él no daba las expectativas De lo que estaba buscando La cara, chicos La cara de que me han pillado ¡Aaah! Compañera, compañera Que has volcado ahí Lo que quedaba, ¿no? Te dicen que tienes un poco Cara de raqueta Y ya le dices al otro Que tampoco te ha gustado Que no sé qué Compañera, compañera Te hemos pillado, eh Yo tengo otro prototipo de hombre, ¿sabes? Me gusta un hombre Como Dios manda No te estoy diciendo Que tú no seas un hombre Pero me ha parecido, pues Eh... Un niño Aparte que eres muy joven Por lo que he visto Te gusta mucho Salir No sé No sé No sé lo que le ha sentado tan mal Te gusta mucho la juerga Y a mí Me gusta más mayor O sea, 40 años Sentaba a decirle Que de aquí no iba a salir nada En plan de pareja Y me quedo aquí por... Por eso, por... Por ser educada Igual yo le digo a que yo Te lo prometo Ha sido muy sincero Pero muchas veces la sinceridad Está picadísima Está picadísima de cojones Lo de que no la trae Es que se la ha quedado aquí En el pecho Y lo que yo me pregunto Si se quedan en la cita Por compromiso O por educación ¿Por qué cojones no se van los dos? Si los dos no quieren estar ahí Hombre, igual hay alguna regla Que te obliga a estar toda la cita ahí Aunque el tío sea un payaso O aunque tenga un poco Cara de mierda, ¿no? Porque es que ya son muchas citas En las que la gente No le gusta a la otra persona Se ve de primeras Y se quedan todas las citas ahí Por estas cosas No tenéis que ir a First Day, chavales Es un programa peligroso Pero que me caía bien Que era una chica Con la que se podía tomar una cerveza ¿Estás cabreado? No, no, que me cabre... No, no, yo no me he enfadado O yo... Encima me dices Que no te traigo a físicamente ¿Quieres que me tome contigo una cerveza? Ni siquiera para una cerveza Y para una cerveza Después de la poca delicadeza Que has tenido, pues no Voy un momentito al baño Pero no te pades conmigo No, no, no... ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo dar un abrazo? ¿No me dejes ir a ti un abrazo? Ay, madre Este man es retrol Se acaba de reír En su cara de unas maneras increíbles ¿Te puedo dar un abrazo, tío? Como si fuera su abuela Hombre, compañero Le has dicho que tiene un poco cara de cacahuete Y ahora le dices Que si te puede dar un abrazo ¿Pero qué estás haciendo? Nada, de hecho, nada Simplemente le he dicho Que no era lo que yo iba buscando físicamente ¿Qué hija? Ah, nada El chico, 32 años Pero que es una chica Muy maja Muy encantadora ¿Y sabes lo que me ha dicho? ¿Qué? Pues nada Que físicamente que no le gusto Ay ¿Qué tal estás? Bien Sí, que se paga Y ya está Sigue sin darme el abrazo Vale, déjate un abrazo Venga Eso Ala, ala El abrazo que me ha dado Ha sido una mierda Pinchar un palo Pero así Hay que decirlo Cojones que querías Que te hiciera el abrazo del oso ¿Vosotros qué haríais? ¿Le daríais el abrazo? Yo lo tengo muy claro Le mandaría a tomar por el culo Es que de primera Es alguien que va a First Death No deberías darle un abrazo Porque a saber ¿Qué cojones te pega esa persona, eh? Ya estás mejor Sí, ya estoy mejor Vale Prindo por ello Porque estás mejor Igualmente Y bueno Ya podéis imaginaros Qué ha pasado en la decisión final, ¿no? Se han dado dos puñetazos Que no, hombre Que no Han acabado bien Aunque se han dicho que no Obviamente Pero bueno Podría haber acabado mucho peor Y me ha dejado con las expectativas De este vídeo Próximamente Se vendrán citas Muy, muy, muy Sabrosas, chavales Atentos al canal Así que para no perderte ninguna Suscríbete aquí abajo Y déjame un buen like Que apoya mogollón Pero bueno Si te has quedado con más ganas Te dejo aquí arriba La lista de reproducción Con más vídeos De este increíble programa Así que bueno, gente Pau, Pau se despide Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!